de formación empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid. Yo soy María Encinas, responsable de formación de una de las áreas de formación y, bueno, pues estoy muy agradecida porque hoy estén aquí con nosotros durante esta tarde. Como saben, estamos haciendo estos webinars con la idea de ayudar a todos nuestros alumnos, a todas las empresas con las que trabajamos en formación y en otras áreas de la Cámara y a potenciales nuevos clientes a sobrellevar esta etapa lo mejor posible y poder aplicar soluciones a nuestro día a día y poder afrontar toda esta etapa lo mejor posible. Hoy tenemos una sesión muy interesante sobre el líder coach, cómo liderar en tiempos de crisis. Vamos a ver claves para estos momentos de liderazgo importantes a la hora de dirigir equipos. Los objetivos SMART, con la importancia que tienen y un plan de choque para poder salir reforzados de todo esto, no solo autoliderándonos, sino también liderando los equipos de trabajo con los que trabajamos. Vamos a tocar temas de productividad, automotivación y motivación y para ello contamos con uno experto en todos estos temas, nuestro profesor Nacho Pérez, consultor, entrenador y formador en el Instituto de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid. Él es ingeniero industrial por la Politécnica, tiene un MBA con el Instituto de Empresas, es máster en Dirección Comercial y Marketing por el ESIC, tiene el título superior de Coaching Ejecutivo por IC Coaching, además tiene un máster en Programación Neurolingüística, todo lo que tiene que ver con PNL, y en su tiempo libre y en sus ratos de pasión se dedica a la música. De ahí que este inicio haya sido con música. Él ha ostentado varios cargos en importantes empresas a nivel internacional, de director general, director gerente, ha sido director de marketing, director de desarrollo de negocio, y con toda esta experiencia y todo su expertise, pues da clases en varios máster y cursos superiores con nosotros en la Cámara. Entonces, bueno, comentarles un poquito que el webinar de hoy durará entre una hora y veinte aproximadamente, una hora y media, luego pasaremos al turno de preguntas, si ha quedado alguna pregunta sin poder aclarar, y que la sesión será grabada, con lo cual, pues os agradecemos que mantengáis las cámaras apagadas y el micrófono en silencio para que no haya interrupciones durante la sesión. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, y por favor, si me podéis poner en el chat que voy a ir dinamizando lo de dónde procedéis, pues os lo agradezco. De momento somos 125 participantes. Adelante, Nacho. Muchas gracias, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Un verdadero placer estar aquí esta tarde con vosotros. Me vais a permitir que os tutee, aunque no nos vemos directamente. Y yo sí os voy a pedir a los que queráis y a los que no tengáis esto de la privacidad y tal, que podáis poner la cámara, porque me encantará veros y poder también interactuar con vuestras caras, ya que no tenemos el modo presencial. Ahí veo a Álvaro, muchas gracias, el primero que se pone on. Un placer, señor Álvaro. Gracias, Ramiro, Florencia, Teo. Un placer estar ahí con vosotros, porque más que vosotros vengáis, estoy yo ahí en vuestra casa metiéndome, con lo cual, pues es un lujo estar así de cerquita en ese espacio vuestro. Gracias, Carmen. Me encanta. Pedro, ahí te veo, Rafa, Esteban, no nos conocemos, pero un placer. Carla, Blanca, Magda, qué bien, qué bien. Y además veo por aquí grandes coaches, qué barbaridad. Esto es un lujo, así que fantástico. Elena, Juan Manuel, José Antonio, Lola, Femi, fantástico, Jaime, y encantadísimo. Voy a compartir con vosotros una sesión en la cual voy a tratar de transmitir algunas ideas, algunas, la que nos da tiempo en esta hora y 20 minutos que vamos a estar, que para mí son claves de oro que me encanta poder compartir con profesionales como sé que sois, porque algunos de los que estáis aquí tengo experiencias ya compartidas y os conozco y a los que no, solo con veros la cara veo que hay mucha profesionalidad, ¿verdad, Marta? Veo recién estrenados coaches, así que genial que estemos en esta tarde compartiendo. En cualquier momento podéis pararme, poner el micro e interrumpirme porque yo estoy aquí para vosotros, así que sentiros libre de parar en cualquier momento a cualquier consulta. También podéis hacerlas al final, pero si en un momento hay cualquier cosa que queréis aportar tenéis el chat o el micro, lo abrís y para adelante es vuestra sesión. Gracias por estar aquí, espero que estéis bien, vosotros, vuestras familias, espero que estemos pasando esto lo mejor posible dentro de la situación y vamos a ganar unas claves que creo que nos pueden ayudar desde el punto de vista del líder coach, que vamos hoy a definir qué es esto del líder coach, aunque muchos de vosotros lo sabéis, y también vamos a ver herramientas, vamos a ver ideas clave que nos pueden ayudar a sacar en este momento precisamente lo mejor de nosotros y de otros, que por ahí va el tema del líder coach. Y voy a compartir la presentación para darle vida porque tenemos un montón de claves que vamos a ir compartiendo. Ahí lo veis bien todo, ¿sí? ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? Es que a veces al poner vuestras imágenes se tapa en ocasiones un poco la imagen, pero espero que se vea bien si no me lo decís. Como ya lo ha dicho María, y esto voy a pasar muy ligero, vamos a compartir las claves del líder coach para primero mi autoliderado. Cuando he estado dándole vueltas a la presentación digo, ¿qué pongo primero? Pues primero soy yo, porque si yo no estoy bien, ¿qué voy a dar a los demás? Y ahí os doy una primera idea. ¿De qué estoy hecho? ¿Qué me compone? ¿Qué hay dentro de mí? Porque eso que hay dentro de mí es lo que al final voy a dar. Si dentro de mí tengo negativo, ¿qué voy a dar hacia afuera? Si dentro de mí tengo motivación, alegría, ilusión, ¿qué voy a dar hacia afuera? ¿Qué te compone? Es una gran pregunta que os ruego vayáis tomando nota de las ideas que crees que te viene bien. Incluso de las que no veas ahora mismo muy claro, yo te diría que también. Y las pongas, las que no te valen, en la papelera de reciclaje. No vaya a ser que mañana digas, oye, pues esta la verdad es que me viene bien rescatarla. Para que sea esta tarde un momento de reflexión, de parar, a darnos cuenta de cosas que nos pueden ayudar. Porque veréis que por lo menos a mí muchas de las cosas que voy a compartir, para mí todas, me han servido y algunas de ellas las he aprendido de algunos de vosotros. Vamos a hablar de objetivos smart, y vamos a hablar de automotivación también. Vamos a hablar de cómo sacar lo mejor de mí y de otros. Vamos allá. Lo he dividido en cuatro grandes bloques. Lo primero, un poco, bueno, pues poner el marco general que es un líder coach. Y después, como digo, vamos a ver cómo yo me autolidero, vamos a ver cómo logro sacar las mejores capacidades de interrelación y comunicación y a partir de ahí cómo puedo gestionar lo mejor a las personas que me rodean. Hoy en día puede ser incluso mi familia. ¿Por qué no? Porque hoy podemos ser líder coach también de nuestra familia y por supuesto de nuestros equipos profesionales porque sé que muchos de vosotros estáis en vuestro día a día gestionando equipos profesionales. Bueno, aquí está mi currículum, ya lo ha comentado María, con lo cual lo dejo ahí solo a título de contenido. Para mí, la herramienta clave de un líder coach y la herramienta clave de desarrollo es el plan de acción. Además de otros puestos que he desempeñado en mi vida de dirección, he sido director de grandes proyectos en empresas multinacionales y lo tengo muy claro. Sin acción no hay movimiento. ¿Quieres hacer que las cosas pasen? Plan de acción. Plan de acción, como digo, para darnos cuenta de que conseguir un objetivo no es más que un paso y después otro. Un paso y después otro. Ahí vamos. Voy a ver un momentito porque el chat ya está dándole vida aquí. Fenomenal. Está aquí comentando. A ver. Vale, estupendo. Por si había algún comentario aquí. Este plan de acción podría explicarlo muy largo y tendido, pero voy a tratar de ser concreto. Lo primero que es objetivos. Desde el coaching hablamos del concepto productivo. Este concepto es precioso e importantísimo. ¿Qué es algo productivo? Lo que me acerca al objetivo. ¿Qué es algo improductivo? Lo que me aleja. Con lo cual es muy bueno que tanto yo como hacia mi equipo le compartamos este concepto para preguntarles una pregunta poderosa. En coaching hablamos de preguntas poderosas. ¿Esto es productivo? Es decir, nos acerca al objetivo y de ahí podremos rápidamente extraer la comunicación sobre objetivos. Porque grandes errores que me encuentro como consultor de empresas es que los equipos muchas veces no tienen claros sus objetivos, sus funciones, sus responsabilidades. Pero empecemos por los objetivos. Tienen claro su objetivo, lo que tienen que conseguir. Y entonces ahí le podremos hacer tranquilamente la pregunta. ¿Esto es productivo? ¿Habría otra acción más productiva? El que voy a hacer son las acciones. Y ahora, ¿cuándo? La fecha. ¿Quién o qué necesito? Hablaremos de personas o recursos. A mí me encanta distinguir personas de recursos. ¿Verdad? Directores de departamentos de personas. Qué fío llamarle a las personas recursos. Oye, recurso. Hombre, ¿a ti te gusta que te llamen recurso, Teo? No, ¿verdad? Y a ti, Álvaro Humano. Hola, humano, ¿qué tal estás? Hombre, ¿cómo te gusta que te traten? Como persona, ¿no? Puedes poner el micro, ¿eh? Si quieres, Teo, dale candela, Álvaro. Tranquilamente, activáis a la izquierda el micro. Nos gusta que nos traten como personas. Por eso es importante distinguir recursos de personas. Fenómeno. Y ahora, ¿y si le llamo yo? ¿Qué pasaría si la cuarta columna son los obstáculos? ¿Qué me puedo encontrar que me dificulte la ejecución de la acción? Y ahora, seguimiento. Lo tengo clarísimo. Todo plan de acción es un churrillo si no tienes seguimiento. Es clave que hagamos seguimiento a nuestros planes. He visto, como director de proyectos importantes y multinacionales, un montón de grandes iniciativas y de grandes proyectos y de planes que se quedan en los cajones. ¿Por qué? Por falta de seguimiento. Este plan de acción lo podéis usar en múltiples formas. Para una acción formativa, para desarrollar una habilidad o competencia. Es que mi equipo comercial, por ejemplo, no escucha muy bien. Plan de acción. Plan de escucha. No, es que mi equipo no es muy bueno argumentando. Plan de argumentación. Es que mi equipo no es muy bueno comunicando. Plan de comunicación. Comunicación en acción. Y ponemos qué comunicaciones voy a hacer y quién es el dueño. Y esto lo hablamos mucho en coaching. ¿Quién es el dueño del plan? La propia persona. Si tú estás tratando de ayudar a alguien en modo líder coach, líder que ayuda con herramientas de coaching a otro a su desarrollo, a su aprendizaje, en pro de conseguir un objetivo, qué potente es que trabajéis sobre el plan de acción. Primer uso para acciones formativas como podría ser esta. Que os recomiendo que hoy os pongáis, os podéis llevar hoy entre 10 y 20 acciones si te pones ahí bien enfocado. Enfocada. 10 o 20 acciones. Segundo uso para desarrollar una habilidad de competencia. Tercer uso para un proyecto o iniciativa empresarial. Si queremos en nuestra empresa ser más innovadores, algunos me habéis oído decir, hacemos un plan de innovación. Y el que voy a hacer son las innovaciones con un objetivo que tiene que estar arriba. El cuarto uso que podemos desarrollar es, por ejemplo, para una reunión. ¿Por qué no? Se puede llevar perfectamente el plan de acción y nos sirve para hacer seguimiento. Y otro que uso yo mucho es para llevarlo a los clientes. Yo me llevo esta plantilla a los clientes y en la reunión con el cliente voy tomando notas. Cuando acaba la reunión repasamos el plan de acción y luego se lo mando al cliente. Y alguna persona que está aquí sabe que lo he hecho porque precisamente lo hemos usado en alguna de las reuniones. Muy bien. Leader Coach. ¿Qué es un Leader Coach? Dándole vueltas, fíjate, ahí tengo un montón de ideas a cabeza, de conceptos, me ha venido en este día hoy una muy importante y muy bonita. Y es que el Leader Coach tiene que ser sobre todo esto. Tiene que ser un súper de esto se trata. Podemos decir muchas cosas pero tenemos que tratar de despertar ¿el qué? La conciencia. Es muy potente este concepto. Despertar la conciencia. Para eso empezaremos por saber dónde estamos hoy. Después podemos definir dónde queremos llegar y ahí nos vendrá el tercer paso del plan de acción. ¿Qué potente es lo que estáis haciendo hoy? Parar, pensar, tomar conciencia, hacerte preguntas poderosas en José Antonio. ¿Cuánto tiempo te para José Antonio? Hacerte preguntas poderosas. Rafa, ¿cuánto tiempo os paráis al día? ¿Mucho? Excelente. Rafa, ¿tú cuántas? ¿Cuánto tiempo? Teo dice, yo poco. Inmaculada, ¿tú? Un poquito, ¿verdad? Incluso a la semana. Qué importante es. Yo le llamo a esto y ya tenéis aquí una acción. Revolta conmigo mismo. ¿Para qué? Para preguntas poderosas. Para despertar la conciencia de qué estoy haciendo y haciendo lo que quiero hacer de la forma que lo quiero hacer. Aprovecho para deciros, para mí eso es felicidad. ¿Qué es felicidad? Estar donde quiero estar. Haciendo lo que quiero hacer, con quien lo quiero hacer de la forma que lo quiero hacer. Incluso después he ido más allá y ayudar a que otros hagan eso mismo si ellos quieren. Que yo les ayude. Ayudar a que otros hagan lo que quieren hacer, donde lo quieren hacer, de la forma que lo quieren hacer, con quien lo quieren hacer. Yo lo defino así. Seguro que hay infinitores mucho mejores. Entrando a qué es el coaching, porque como vamos a ligar el liderazgo con el coaching, el coaching es una relación profesional donde una persona acompaña a otro a su desarrollo. ¿A cuál? Al que él quiera. Se trata de marcar objetivos, como estamos diciendo, y ponernos una meta alcanzable y a partir de saber dónde estoy hoy y tomar conciencia de hoy, definir ese plan de acción que me ayude a darme cuenta de cosas, a aprender. Aquí tenemos algunas diferencias entre consultoría, formación, terapia, mentoring. No voy a entrar en detalle, lo dejo como literatura complementaria porque creo que hay otras muchas ideas más potentes. ¿Qué sería un leader coach? Un leader coach es la persona que normalmente está al frente de un equipo, como responsable de un equipo, pero que un equipo puede ser tu familia también. Se han apagado las cámaras, no sé si alguien las ha apagado, pero si os pido que si os la han apagado o la habéis apagado, la podáis encender, porque para mí es mucho más potente y más importante. Es mucho mejor si puedo veros a los que queráis que os vea y es que veo que se han apagado algunas cámaras. Estupendo, gracias, Marta. Fenomenal. Sí, la sesión dice María... A ver, el tema de las cámaras es una cuestión de protección de datos, es una cuestión de derechos de imagen. Ninguno de los asistentes a esta sesión ha cedido los derechos de imagen a la cámara. Esta sesión se va a colgar en público en nuestro YouTube. Entonces, no podéis activar las cámaras porque van a ser colgadas, va a ser colgada en público esta sesión, a no ser que nos mandéis una autorización de derechos de imagen. Este tema es muy serio, ¿eh, Magda? Entonces, yo te ruego que apagues tu cámara y si no, me dices tu correo electrónico y te mando la autorización. Gracias. La verdad es que el tema de la protección de datos nos lleva, bueno, a veces a algunos puntos que nos obligan a determinadas acciones. Pues bueno, es lo que hay y si es así, María lo sabe mejor que nadie, pues, es una pena, pero bueno, lo tiramos adelante así. Gracias, María. Estamos entonces viendo que es un líder coach, al final, es alguien que, desde la confianza que nos ayude a lograr que esto, que el cerebro se abra, que generemos el vínculo de confianza que en coach le llamamos rapport, rapport, vínculo de confianza que hace que la comunicación fluya, vamos a lograr desarrollar una visión de futuro, el aprendizaje, qué quiere conseguir la persona, partiendo de que la persona está completa, partiendo de que tiene las soluciones dentro y que hace un coach, te ayuda a sacarlo desde una comunicación productiva enfocada a objetivos, como estábamos diciendo, te ayuda a desarrollar tu aprendizaje, te impulsa y te mueve a que hagas cosas, trabaja sobre el plan de acción con herramientas profesionales y aprovecho para deciros que en este seminario de hoy vamos a compartir algunas herramientas, pero el que quiera desarrollarlas mucho más profundamente va a haber un seminario de 10 horas que desde la cámara aprovecho para deciros vamos a compartir más adelante, María os podrá mandar información de él y en el cual vamos a ver todas las herramientas que pueden incorporarse a un desarrollo ya profesional de coaching, herramientas probadas que funcionan excelente, aquí vamos a compartir algunas que como digo, como esto da para mucho desarrollo, pues hemos preparado un seminario de 10 horas con incluso tutorías posteriores, etcétera. Si tengo que quedarme con algunos de los elementos clave de qué es un líder coach, hablaría de confianza, de comunicación, de tomar los mandos y comprometerme a que yo quiero desarrollarme, porque si la persona no quiere, ¿de qué vale? por eso es muy importante un primer acuerdo que se suele llamar acuerdo coach, coachee, coach, quien desarrolla el proceso de coaching con su coachee que es quien quiere desarrollarse, para que la persona se comprometa y abra su cerebro a una comunicación honesta, abierta y como digo, clave para mí generar aprendizaje a partir de hacer cosas. Si no hacemos nada, pues nos quedamos en el punto de siempre. Cuatro ideas más allá. Se trata, primero, de sacar lo mejor de mí y de otros. Segunda idea clave, bueno, ahí podríamos hablar muchísimo y vamos a hablarlo de hecho después en la parte de equipo. ¿Cómo puedo sacar lo mejor de mi equipo? Desde la motivación, desde el conocimiento, desde la cercanía, tenéis que preguntaros ¿estoy lo suficientemente cerca de mi equipo? ¿Y quién lo sabe? Ellos. Por eso es tan importante en esa cercanía saber si ellos realmente perciben que estamos dando todo lo que ellos necesitan en la medida también que seamos productivos. Yo recomiendo desde el líder coach preguntar mucho del 1 al 10. ¿Del 1 al 10 cuánto crees que para saber en qué medida estamos cerca o lejos de lo que creo que yo debería estar? A lo mejor yo pienso ¿no? Es que mi comunicación con mi equipo con un 8 me vale. Fenómeno, pues vamos a por el 8. Hay quien dirá pues yo quiero un 11 o un 10. Pues vamos a por ese 10, todo ese 11, lo que cada uno quiera. la idea es que yo también como líder me ponga mis acciones las que crea que son productivas y oportunas para tratar de lograr ese 10 en los puntos clave. Le llamaríamos en management los KPIs, Key Performance Indicators. Otra de las claves que podríamos decir es la PNL. Lo comentaba antes María, soy experto, aunque decir experto mucho a decir, pero trabajo con PNL, Programación Neurolingüística, que implica que el cerebro es programable. El cerebro es un gran ordenador. Por eso es muy importante entender que este cerebro se programa de múltiples formas. Pero hay una muy potente que es precisamente la que se trabaja en PNL que es a través del lenguaje. Y hablaremos la fuerza que tiene esto y la capacidad que nos va a dar para mover el lenguaje como generador de movimiento y acciones. Ya estamos hablando de enfocarnos hacia objetivos y hacia plan de acción y de proceso de acompañamiento, proceso de tratar de desarrollar los aprendizajes de las personas. En este proceso es en el que vamos a trabajar y en el cual vamos a ver algunas de las herramientas. Os voy a pedir que penséis en alguien a quien admiréis. Pensad en alguien. Puede ser una persona que conozcamos todos. Estas son las once personas más admiradas de la historia, según dicen. Pero también puede haber otras que tú consideres que para ti son muy importantes. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? Puedes ponerlo en chat si queréis para saber que nos podemos comunicar por el chat y así. Veo también lo que estáis diciendo. Raimundo dice Nadal, Churchill, ¿a quién? Tu padre, ¿verdad? Otra Núñez dice Bill Gates. Juan Alejandro Magno, fíjate, claro. Si alguien quiere activar el micro también, ¿eh? Estáis Jesús, mi tío José Manuel, Leonardo da Vinci. yo admiro enormemente a Álvaro dice Nacho Pérez. Gracias Álvaro. Gracias Lola. Yo admiro precisamente a a mis padres, a mis maestros, a mis tíos, pues admiro profundamente a todos mis tíos, ¿sí? Admiro a mis hermanas y a mis hermanos, ¿sí? Admiro a Walt Disney también y a alguno más que después os 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 confesaré. ¿Qué admirar de esas personas? Lo podéis poner en el chat y yo lo leo si queréis. El que quiera decirlo por el micro os sentiros libres. Podéis activar el micro. Que se atreve y dice Juan su actitud. Álvaro dice que bueno. No hace nunca por vencido su capacidad de ver la vida desde otro punto de vista. Mi madre su capacidad de sacrificio y el llegar a todo como la mía consigue resultados. Dani Rovira y su amor su coherencia su actitud su fe su visión de futuro. ¿Qué tengo yo de eso? Nos podemos preguntar incluso esta es una pregunta su luz su energía que bueno Ramiro gracias capacidad de darlo todo ver lo mejor de cada uno esfuerzo sacrificio empatía sentido del humor que importante el sentido del humor y mira que no lo he incluido pero mira ya lo incluí vosotros excelente qué bien qué bien qué tienen todas estas imágenes perseverancia Esteban qué bueno y Michelle Obama ¿qué tienen todas estas imágenes? Tiene algo en común ¿verdad? ¿qué transmiten? poder María lucha fuerza a Dios pongo por testigo me encanta a mi tía Espe Ramiro punto para ti sí señor pasión y Álvaro claro fuerza amor claro ahí está señoras y señores le estamos poniendo pasión a la vida vamos a ver dentro de un momento de un momento que somos cuerpo lenguaje y emoción algunos ya lo sabéis si no le ponemos emoción que es una de las tres cosas que somos que le estamos poniendo a la vida es importante despertar a la conciencia de estoy poniendo la pasión realmente que yo quiero ponerle que puedo ponerle a esto y me la tengo que preguntar primero yo pero después lo tienes que preguntar a otros para también ayudarles a despertar la conciencia ¿soy generador de pasiones en otros? ¿o voy un poquito modo pelusa? esto es una frase de mi amigo Luis modo pelusa ¿sabe cuál es? dice donde me lleva el viento modo pelusa no hay que coger los mandos esto se llama ¿quién maneja mi barca? ¿quién? yo porque si no a la deriva me lleva qué importante remedio Samaya es lo que nos enseñó neurovisión es importante coger los mandos y coger los mandos de tu pasión ¿para qué? para poner ahí lo que tienes dentro vamos allá claro que sí y por eso empiezo por donde por mí mismo y empiezo por mi plan de acción y le puedes llamar como quieras mi plan de acción hacia mi objetivo o mi plan de pasión o mi plan de sacar lo mejor de mí o mi plan de acompañar a otros de leader coach o mi plan de lo que tú quieras desarrollar pero yo sugiero que os hagáis este plan de acción porque si no te haces tu plan de acción no digo que no vayan a pasar cosas y muchas pero estaremos mucho más orientados y enfocados si lo hacemos desde la herramienta plan de acción como esto se está calentando yo un poquito quito la chaqueta con permiso aquí está la parte que os estaba comentando justo ahora ¿qué somos el ser humano? sobre todo somos un cuerpo con patas le digo yo somos nuestra capacidad de comunicarnos y somos pasión emoción las que transmitimos las que sentimos las que tenemos dentro las que otros nos hacen sentir somos esto en esencia y esto va a ser un eje fundamental que nos va a ayudar al desarrollo de toda esta sesión porque después de haber estudiado no poco coaching me he dado cuenta que este esquema tan sencillo es brutal se repite en todo seguramente algunos de vosotros conocéis el BAC ¿verdad? coaches a ver qué es el BAC que no me acuerdo si alguien tiene el micro y lo puede activar fantástico los que os acabáis de certificar lo tenéis fresco ¿qué es el BAC? ¿Marta? venga, venga dale a microactiva ¿qué es el BAC? ¿V-A-K? no creo que sí que hay gente aquí que lo sabe bueno el BAC se le llama a los sistemas representacionales una palabra muy rara muy sencillo se trata de cómo mi mente representa las cosas que percibe muy bien Magda y lo representan tres modos visual auditivo o kinestésico o kinestésico también lo llaman kinestésico ¿qué es una representación visual? mi mente representa todo con imágenes con colores con formas eso es representación visual ¿qué equivalente tiene aquí? el cuerpo otra forma que tienen las personas habitual y que predomina en ocasiones es la representación auditiva V-A-K visual cuerpo auditivo lo auditivo pertenece al mundo del lenguaje una persona que representa las cosas a través del lenguaje dice esto no me suena o esto es que me chirría o esto esto va a distorsionar totalmente así habla alguien que es auditivo alguien visual hablaría esto hay que darle forma esto es como un largo camino es que esto está está lleno de baches esto hay que ir haciendo un poquito zig zag y hay que darle color eso hablaría un visual el auditivo como digo esto me suena esto me chirría totalmente o esto cuéntamelo diría un auditivo pertenece al subdominio del lenguaje y la emoción kinestésico alguien kinestésico es alguien que le pone mucha pasión a las cosas y alguien que dice es que esto me mata es que yo por ejemplo trato de comunicar con emoción bueno también la siento porque esto me encanta compartirlo con vosotros es importante y lo veremos después en la comunicación ser comunicador en los tres tres elementos llamados subdominios cuerpo, lenguaje y emoción y como digo esto irá con otros campos como es los sistemas representacionales visual, auditivo, kinestésico la forma en la que las personas representan en su mente todo lo que sucede y normalmente hay uno que predomina aprovecho para deciros ya que antes he definido el report como el vínculo vínculo clack de confianza que hace que la comunicación fluya el report tendrá mucho que ver con visual auditivo o kinestésico ¿por qué? porque si yo alguien que detecte que es visual y que su lenguaje y todo lo que hace es muy visual le hablo en términos visuales vamos a entrar en el mismo mapa mental es decir en su misma representación de la mente si hay alguien que habla como auditivo suele ser gente que también le gusta mucho la música como a mí le hablas en términos sonoros se lo cuentas tienes distintos tonos de voz incluso tienes una voz dulce esa persona te entenderá mejor y si una persona que es más kinestésica más de la pasión de la emoción le transmites y conectas desde ahí le haces que se emocione que se enamore con lo que le quieres comunicar transmitir estarás entrando totalmente dentro del cerebro y si entras dentro del cerebro tienes capacidad de persuasión e influencia esto es clave esto es clave y ya estamos tocando campos de la comunicación por eso hay que entender que estos tres subdominios están hiperconectados ¿cómo? claro es que hay determinados cuerpos que influyen en mi lenguaje y mi emoción por ejemplo si yo hago así yo cuando juego al pádel con mi primo cuando juego digo toma solo por hacer así sin querer digo toma ¿por qué? pues no sé por qué pero es que es que este gesto sin querer dispara toma está conectado mi lenguaje con mi cuerpo y además es que me viene una emoción una alegría si yo quiero ganar un partido puede incluso antes de empezar decir este partido vamos a ganarlo y hacer el gesto ¿de qué? ¿de cuándo? yo gano normalmente porque disparará ese cuerpo mi lenguaje y las emociones del Nacho ganador de pádel de la misma forma también mi lenguaje dispara cuerpos y emociones mi lenguaje por ejemplo si yo digo ahí voy sin querer me llevo la mala cabeza ¿por qué? no sé no me ha pasado nada pero sin querer digo ahí voy a ver ahí voy mi lenguaje sin querer dispara cuerpos y emociones es como que algo se me encoge cuando digo algo así y por supuesto la emoción también dispara cuerpos y lenguajes si yo estoy muy contento digo ¡qué contento estoy! y mira digo palabras ¡qué contento estoy! y muevo las manos estamos hiperconectados incluso la intersección de los tres subdominios cuerpo, lenguaje y emoción sería todavía más grande de lo que aparece en esta transparencia que es simplemente una representación y a los que sois coaches os invito a que le deis muchas vueltas porque esta transparencia es oro oro porque la vais a ver en muchos elementos en la pirámide del rapport por ejemplo etcétera dice Vanessa sí Vanessa dice sí pero para darse al registro de cada persona que tenemos enfrente cambiarlo según cual creemos que es el dominante el que tengo enfrente no estoy acaso dejando ¡ay me encanta Vanessa! ¿no dejo de ser yo mismo para dominar o controlar la situación? no se trata de dominar o controlar hay quien lo puede utilizar de manera malévola y es totalmente posible yo recomiendo que utilicéis estas herramientas de manera benévola y tratando de ser productivos sobre todo en leader coach hacia el objetivo del otro pero también puedo tener mi objetivo y puede ser manipulador este vale José Antonio gracias la idea es entonces no dejar de ser tú misma de ser tú mismo pero sí tratar de ser versátil y tener colores en tu cuerpo en tu lenguaje en tu emoción yo ahora mismo estoy hablando con potencia pero también podría hablar con tranquilidad y no dejo de ser yo mismo habría quien incluso diría pues a mí me gusta más así por eso es tan importante que ahora no puede ser veros para también ver cómo reaccionáis con las cosas que voy hablando y a partir de esa reacción que yo veo en vuestras caras tratar de regular mi cuerpo mi lenguaje mi emoción daros más espacio según si veo que os está riendo o si no por eso como no podemos a través de la cámara lo podemos hacer a través del chat con lo cual tenemos ahí la posibilidad Vanessa no sé si te has respondido se trata de seguir siendo tú mismo pero dentro de ser tú misma regular un poquito hacia acercarte a donde está el otro si el otro está muy emocionado yo a lo mejor no me sale emocionarme tanto pero sí me puedo alegrar por él se llama sintonización emocional y lo vamos a ver dentro de un momento ¿te ha respondido Vanessa? gracias señoras y señores para mí y esto más o menos dice si no ponlo Vanessa que yo te insisto se trata de no dejar de ser tú misma y sí regular hay gente que dice yo que soy como soy no tú podrás ser como eres pero dentro de lo que tú eres todos tenemos la capacidad de desplazar un poquito nuestro cuerpo hacia un poco más y tratar de conectar con el otro nuestro lenguaje nuestra emoción siempre se puede adaptar hay personas que son mucho más fáciles y más adaptables y esos suelen ser muy buenos en las relaciones y con los clientes así que Vanessa cualquier cosa que quieras poner tú sigue poniendo ahí lo que te da gana yo trataré de responderte la llave ¿cuál es para mí la gran llave? una y este para mí es el mensaje clave atención se trata de entender esto estamos en ¿dónde estamos? fenómeno claro estamos en Matrix muy bien Irene eso es un mundo en el cual son estas cosas son los cerebros son las mentes las que llevan adelante las acciones y el cerebro se puede programar por eso estamos en Matrix lo que tenemos que entender es cómo se programa el cerebro y hay que dar la bienvenida a que estamos en Matrix ¿cómo se programa el cerebro? a través del lenguaje también a través de experiencias a través de creencias también pero en grandísima medida el mejor programador del cerebro además de las acciones también es el lenguaje ¿por qué? os lo digo muy sencillo somos cuerpo lenguaje y emoción ¿yo puedo controlar mi cuerpo? no apenas controlo mi cuerpo de los movimientos de mi cuerpo la mayoría no los controlo el cuerpo toma 10 millones de decisiones al día solo controlo unas poquitas algunos movimientos y mucho menos decisiones racionales racionales son casi son 50 sobre los 11 millones casi todos los movimientos que hace mi cuerpo por ejemplo los que haces tú al mismo sentado en tu silla ahora mismo que estás moviendo un ojo o la mano o que estás sonriendo lo controlas controlamos muy poco de nuestro cuerpo por eso tenemos que darnos cuenta que el cuerpo no se controla las emociones tampoco las emociones son inherentes y espontáneas al ser humano y no se controlan se pueden gestionar pero no se controlan ¿qué es lo que más puedo controlar en mayor medida? mi lenguaje por eso la gran llave está en utilizar de manera positiva y productiva el lenguaje hay mucha gente que habla de la actitud para mí la actitud es clave en la vida incluso algunos decimos que por delante la salud porque una buena actitud o una mala te lleva a una salud o a otra incluso la salud es clave también la suerte y otras muchas cosas que sí pero en gran medida también la suerte viene marcada por tu actitud en gran medida todo no hay cosas que no controlo pero que está en mi mano mi actitud tiene que ser la clave y por eso hoy vamos a insistir en la actitud y como mucha gente habla de la actitud yo quiero deciros lo que es mi clave y puedo estar equivocado pero cada día lo tengo más claro y como cada año formo entre 4.000 y 5.000 personas y me confirman muchas de ellas que esto es correcto y que lo están haciendo y que les funciona es un placer compartir que esto está demostrado que funciona la gran herramienta de programación del cerebro es para tener la mejor actitud el lenguaje ¿qué lenguaje cualquiera? ni mucho menos un lenguaje positivo y productivo por eso lo pongo como exponencial L elevado a más y pro lenguaje positivo que da energía motivador y productivo que nos acerca ya sabéis dónde al objetivo por eso tenemos que preguntarnos ¿esto que me estoy diciendo me da energía o me la quita? por eso tengo que preguntarme también ¿esto me acerca a algún objetivo? si no ¿para qué lo hago? por eso tengo que ser el líder coach de mi propia actitud ¿cómo? muy sencillo aunque parezca muy complejo muy sencillo utilizando y esta es mi transparación preferida de las miles que he hecho a mi preferida utilizando palabras que generan respuestas positivas y si además son productivas todavía mejor ¿se puede hablar con este lenguaje? ¿qué pensáis? Noelia dice que claro que sí sin duda dice José Antonio por supuesto Carla ¿podéis hablar así? ¿habláis con palabras similares o con estas palabras? Esteban dice que sí mejor que sea así la otra opción como dice Femi no es muy buena hablar con lenguaje negativo e improductivo es la otra opción y sin embargo muchas veces la cogemos ¿por qué? quizá porque no estamos tomando conciencia ¡qué bueno María! María Pilar dice desde luego ¡qué bueno! por eso vamos a entrar a la inteligencia emocional porque ya que estamos hablando de lenguaje vamos a hablar también de las emociones y darnos cuenta que la inteligencia emocional no es ni mucho menos control de las emociones yo cuando empecé estudiando inteligencia emocional creí que era para controlarlas so sorry las emociones no se pueden controlar esto es una faena se pueden para empezar darnos cuenta de que están ahí y a partir de ahí gestionar ¿y qué es inteligencia emocional? tratar de reconocerlas gestionarlas las mías y las de otros tratando de darnos cuenta que son las emociones que son algo inherente al ser humano que son algo que viene fruto de algo que está sucediendo dentro o fuera de mí y que me dan respuesta de que esto que está sucediendo tiene que ver conmigo es como una hiperconexión neuronal que lleva a que mis neuronas me transmitan un output una salida semi elaborada ¿semi elaborada qué es? pues que no es tan complejo como un pensamiento racional pero sí que me está informando de cosas semibásicas por eso le llamo es un output una salida semi elaborada aquí las tenéis miedo a la grilla tristeza asco son algunas ¿se pueden controlar? no se controlan si yo me entran ganas de pegarle una pata en el culo a ese que está ahí es que las ganas las tengo y basta que digas no quiero tener ganas no quiero tener ganas para que encima ¿qué pasa? se reconcentra más como la olla a presión Javier ¿verdad? ¿qué difícil si el telelocutor es una persona tóxica? totalmente Javier qué bueno gracias compañero por decirlo fantástico si la otra persona es tóxica ¿qué hacer? yo tengo que seguir en mi mejor modo ¿por qué? porque no puedo permitirme llenarme de lo del otro lo otro es tuyo y por eso a veces en los procesos de liderazgo de líder coach tenemos que poner una línea de puntos le llamo yo para separar lo que es tuyo y lo que es mío esto es tuyo y hay que hacerse lo así a la persona esto es tuyo perdóname sé que tú me quieres hacer partícipe de esto pero esto no es mío lo siento mucho es muy importante liderar también ¿para qué? para tú estar en tu mejor estado y es clave entonces gestionar las emociones propias y las de otros por eso si una persona es tóxica es clave reconocer ¿y qué quiero yo hacer? para empezar como digo poner una línea de puntos diferenciando lo que es tuyo y lo que no suele ayudar mucho suelen ser cortas y suele preceder a las emociones algo concreto es muy interesante darnos cuenta qué es lo que ha precedido a que yo me dispare hay personas que de repente entran en el tsunami y le viene por aquí la ira el enfado es humano y es normal no pasa nada pero reconócelo y a partir de ahí date cuenta qué quieres hacer quiero sacar porque me está dando ganas de matar ¿quieres sacar eso? ¿te va a ayudar algo? es decir ¿es productivo? no, pero me desahogo ah, que lo que quieres es desahogarte es muy importante hacer esas preguntas poderosas a uno mismo o a otro si vemos que está así ¿cuál es tu gran objetivo? por ejemplo padres que se enfadan con los hijos colaboradores que se enfadan con sus jefes parejas que se enfadan el uno con el otro ¿qué quieres? pues que se entere ah, y gritándole ¿se va a enterar? ¿tú crees? no gritando lo que sucede es que el cerebro se cierra todo lo contrario de lo que yo quería si quieres que alguien abra su cerebro para poder influir y ser persuasivo trata de hablarle como hablas cuando la persona se abre pero es que no puedo pues entonces a lo mejor no es este el mejor momento de comunicarnos dice José Antonio dice y si la persona es tóxica es un superior tuyo del que no te puedes desvincular yo quizá no puedo desvincularme de alguna persona pero sí puedo marcar la línea de puntos y decir lo que es tuyo y lo que no es muy bien Noelia tú eres dueño de ti y por supuesto solicitar el respeto con el cual tú vas a tratar siempre quiero también diferenciar lo que es una emoción y lo que es un estado de ánimo y esto es muy importante en coaching y en el líder coach es para separar lo que no puedo controlar y lo que sí puedo gestionar y controlar en mayor medida que son los estados de ánimo el estado de ánimo ¿qué es? algo que está más de largo plazo es algo que normalmente siempre estamos en alguno de ellos y no están directamente vinculados a algo muy concreto que nos ha sucedido no no es específico suele ser por una suma de cosas que nos lleva a sentirme de una determinada forma más de largo plazo y eso sí lo puedo cambiar ¿por qué? porque si yo me siento pues eso estoy un poco resentido puedo darme cuenta resentimiento aceptación resignación y ambición son los cuatro estados de ánimo que Rafael Echeverría define dentro de coaching ontológico el estado de ánimo es ese largo plazo donde yo puedo decidir si tomo conciencia de que estoy en él que me quiera o no quedar en él si yo estoy que me estoy sintiendo pues eso resentido y no estoy bien así digo espérate yo no quiero estar así ¿qué voy a hacer? oye pues voy a hablar con esta persona y voy a decirle que así no quiero no pues voy a decírselo sí ¿y cómo se lo voy a decir? a ver me voy a preparar esta conversación y cambio mi estado de ánimo para moverme gracias a la acción a otro estado al estado del movimiento donde sí puedo hacer cosas donde sí lo puedo cambiar donde tengo la ambición y vamos a hablar ahora de ello de que me hago responsable de lo que quiero cambiar y hago un trabajo para convertir esto que tengo en una diferente opción en otra posibilidad incluso retándome a mí mismo por eso vamos a ver cuáles son estos cuatro estados esto ya es un poco más profundo esto para los que sois coaches estos cuatro estados para desarrollarlos un poquito más no voy a entrar demasiado en profundidad pero para que lo tengáis aquí en mente y clasificado estos cuatro estados se dividen entre lo que no puedo cambiar por lado y lo que sí y ahora lo acepto o lo rechazo y eso me da cuatro cuadrantes de los cuales vienen directamente los cuatro estados de ánimo el primero que podríamos definir no puedo cambiarlo o creo que no puedo y además lo rechazo esto estaría basado en que lo que se llaman facticidades que es que yo creo que esto es un hecho es que vamos esto es así no creo así facticidades de facto como 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 si fuera que hoy ahora sería en España porque creo que estáis conectando también desde fuera algunos nos podíamos mover al mundo de las posibilidades que es el mundo del cambio de hacer cosas diferentes pero entrando al primer punto estaríamos en no puedo cambiarlo y además lo rechazo se llama resentimiento este estado de ánimo es importante reconocer si yo estoy o si veo que la persona con la que estoy trabajando o con quien me relaciono está en resentimiento tomar conciencia de este punto se le llama la emoción del esclavo es como que tiene cogido algo y no lo quiere soltar tiene cogido un gancho y no lo quiere soltar podría pero no quiere lo rechazo y está luchando es víctima es que fíjate lo que me han hecho y encima no puedo reclamar no puedo hacer nada y lo hacen contra mí y todo estoy en resentimiento emoción como digo del esclavo la culpa es de otro siempre resentimiento puedo decir también que lo rechazo y que podría cambiarlo pero no quiero cambiarlo lo puedo cambiar pero como lo rechazo no voy a hacer nada se llama la emoción del derrotado la desmotivación está ahí directa como no voy a hacer nada y además por mucho que hiciera es que no me vale para nada no me vale y la verdad es que no lo acepto aunque diga que sí no lo acepto resignación le llama Rafael Echeverría a este estado de alma el tercero ya empiezo por aceptar las cosas no creo que lo pueda cambiar pero por lo menos atención a esta frase que esta es por lo menos me dejo en paz me encanta me dejo en paz yo a alguna persona hace poco se lo he dicho y dice que buena frase ¿verdad? ¿por qué no te dejas en paz? todo el día ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ya pero es que yo pero es que yo tranquilidad déjate un rato en paz tranquilidad acepto y tengo mi duelo incluso o reclamo y pido perdón si hace falta pero me dejo en paz y me hago responsable de lo que me pasa es un trabajo interno potentísimo y dentro de lo que hay pues chicos lo disfruto que estoy confitado aquí pues sí pero tengo por aquí mis guitarras y hago deporte ahora dentro de una hora he quedado con unos amigos para hacer deporte y nos ponemos estamos poniendo como en mi vida estoy hacemos entrenamiento de los sims de las fuerzas especiales americanas estamos ahí on fire y motivados con ellos conectando por el whatsapp haciendo deporte caza deporte disfruto de lo que hay de lo que pueda estoy en mi casa pues tratar de crear el mejor ambiente aquí esta es la idea pero hay otro estado de ánimo más allá hablaba hace un momentito de él la ambición el entusiasmo tomo los mandos me hago responsable de la situación y hago un trabajo hacia afuera tratando de ver opciones porque hay muchas opciones y yo puedo hacer cosas siempre creo que puedo hacer cosas y como mínimo aceptar la situación como es y si puedo hacer algo para cambiarla la hago y si no está en mi mano como dice mi madre si tus males no tienen remedio ¿de qué te preocupas? y si lo tienen ¿de qué te preocupas? también mi segunda madre dice lo que sirve vale hay que hacer cosas cosas que valgan cosas que nos acerquen al objetivo voy adelante escucho otros puntos de vista me dejo asesorar me reto a mí mismo reto a otros con ambición con entusiasmo con alegría tratando de yo mismo cada día sonreírme aquí las tenéis entonces la pregunta es ¿qué puedo o quiero cambiar y cómo? grandes preguntas que como coaches podemos hacernos y podemos hacer otros y yo os invito a que la respuesta a esta pregunta vaya directa a tu plan de acción dentro de las herramientas poderosísimas que yo considero que muchas veces en procesos de coaching y de desarrollo de equipos podemos utilizar es la priorización ¿qué hay que hacer antes? lo urgente o lo importante os pregunto María dice lo importante claro y lo urgente lo dejamos lo importante dice Magda María a ver lo demás ¿qué hay que hacer antes? lo urgente y lo importante lo importante dice Julio lo más costoso Ignacio gracias Blanca dice lo importante hasta que algo se transforme en urgente depende dice María de la importancia y la objeción depende muy gallego María y Manuel lo urgente dice Raquel claro Raquel entonces si hacemos primero lo urgente lo importante lo dejamos pues no Alicia tú sí que sabes bueno Juan Manuel y Juan claro que sí excelente se trata de entender que hay cuatro cuadrantes no es que haya que hacer Pedro estupendo no es que haya que hacer antes uno no es que hay cosas que son urgentes y a la vez importantes hay que empezar por definir qué es urgente carácter de apremio ya tiene que estar cuanto antes que lo importante eso lo urgente está claro lo que tiene que estar para allá en cuanto se pueda pero lo importante no está tan claro lo importante lo vamos a definir como aquello que tiene que ver con mis objetivos con mis metas con mi para qué estoy yo aquí para qué he venido para qué estoy yo en el mundo o en esta casa o con mi familia para qué estoy con esta pareja para qué estoy en este trabajo para qué estoy en este proceso para qué estoy en este webinar y si estás para algo concreto lo que sea secundario le dices perdóname que ahora mismo estoy con un tema importante y prioritario se trata de priorizar entendiendo cuál es para ti tu foco de importancia tu misión tus metas tus objetivos y de ahí salen cuatro cuadrantes no voy a entrar mucho en detalle esto daría para mucho desarrollo pero como tenemos el tiempo que tenemos vamos a ir al grano urgente y a la vez importante cuadrante uno cuadrante del fuego si estás mucho tiempo te quemas crisis problemas aprendientes clientes que te llaman oye que esto qué de repente alguien que se ha roto no sé qué o alguien que los niños que se están pegando todo eso y por cierto como dice Mario Alonso vivir es una ausencia urgente y además importante qué bueno estar tomando conciencia de qué está en ese cuadrante y yo os animo a que os hagáis este cuadrante yo lo tengo continuamente lo estoy actualizando ¿lo veis? ¿lo veis aquí? ¿se ve? no sé si lo veis bien a ver contestadme por el chat por favor sí fenomenal yo este cuadrante lo llevo siempre conmigo en mi chaqueta siempre siempre cuando estoy fuera incluso en mi escritorio en mi despacho lo tengo ¿para qué? para irme poniendo las cosas urgentes e importantes o las cosas de cada cuadrante en cuanto surgen con esto no se me escapa ni el dato soy un rodillo atrás se me puede escapar porque en cuanto haya algo que está en alguno de los cuadrantes lo pongo y ya ah ¿no lo ves? camino pues mira que no sé aquí lo tienes ¿ves? este es mi cuadrante urgente e importante y lo voy actualizando cada cuánto pues cuando ya lo tengo un poquito guarreado perdonada palabra lo actualizo y lo escribo a máquina cuando un cliente me dice oye macho ¿podrías? y digo sí y lo escribo ¿lo escribo dónde? delante de él en el cuadrante que corresponda normalmente le doy importancia claro y si es para allá lo pongo en urgente este cuadrante si está mucho tiempo te quemas yo por mi experiencia en empresas os digo el 80% de las personas me suele decir que está en el cuadrante 1 ¿qué suele pasar? que están quemados qué importante es que como líder coach también gestionemos si nuestro equipo está aquí cuadrante 2 cuadrante de las cosas que no son urgentes y sin embargo sí son importantes este cuadrante entonces ¿qué pasa? ¿no le damos mucho peso o qué? ¿cómo lo ves? os doy la respuesta este cuadrante es el cuadrante de los líderes las personas que gestionan sus prioridades antes de que quemen nuevas oportunidades planificar hablar de objetivos formar a tu equipo preparar reuniones hacer networking y desarrollar relaciones de confianza por supuesto la familia y la vida personal y el descanso ¿para cuándo dejas tu vida personal y tu descanso? ¿para cuándo ya esté quemando? hacer deporte importantísimo alimentación sana importantísimo antes de que quemen porque si no cuando quemen ya estás en la uvi y por cierto que también el tema de la pareja es súper importante ya lo sabéis ¿en qué cuadrante debe estar? ¿en qué cuadrante debe estar la pareja? debe estar sin duda el cuadrante 2 que es el cuadrante de los líderes porque si esperas a que el tema de la pareja esté en el cuadrante 1 quizá ya puede ser demasiado tarde y ya lo está haciendo alguien por ti así que es muy importante darle prioridad a la familia a la pareja y a la salud antes de que se objete ¿en el cuadrante 3 qué tendríamos? pues algunas preocupaciones que realmente no son realmente importantes pero que las tengo dando vueltas a la cabeza sí es que tengo que resolver esto pero realmente es importante no pues entonces darle otra prioridad diferente algunas gestiones que tengo que hacer el pollaque oye pollaque estás aquí y te tiras una hora y media hablando con esa persona y muchas veces e incluso contaminándote personas tóxicas que decía antes Javier el sobrecontrol por ejemplo la catarsis de otros que es catarsis alguien que es un que te llama y se tira hora y media contándote uy pues mira lo que ha pasado que he bajado al niño y que me he encontrado otro niño pues fíjate el niño me ha dicho que tenía otra bici nueva eso es importante para ti si es importante es fenomenal pero hay que gestionarlo si realmente quieres estar en esa conversación hora y media hay gente que me dice es que no tengo tiempo yo no tengo tiempo de perder el tiempo eso sí para lo importante criterio de todo el tiempo que requiera lo importante debe ser carácter de todo el tiempo que requiera lo más importante por supuesto no y mucho menos si encima no es urgente que me lo apunto y que yo tengo aquí algunas cosas en mi cuadrante 4 comprarme un pie de micro comprar una tuerca la tengo aquí desde hace dos años no es nada importante pues un título que quería imprimir pues ya lo imprimiré sacarme bajarme de internet una música de Bossa Nova que me encanta pero ahí es importante ya lo haré porque me apetece pero no es importante ni urgente es clave clasificarte tus prioridades y por eso os dejo la plantilla aquí para que la tengáis a mano a falta solo de imprimir y que la llevéis siempre encima os aseguro que con esto eres la bestia andante de la planificación de la priorización y en cuanto puedo que hago lo llevo a mi agenda cuando lo llevo a la agenda ya lo tacho porque ya está mi agenda ya solo seguir la agenda aquí son la gestión de pendientes la prioridad número uno tiene lo que tengo en mi agenda ahora mismo pero en cuanto tengo un tiempo disponible y os doy un secreto de gestión de tiempo hay que dejar entre dos y tres horas disponibles al día también depende de la actividad de cada uno pero de media entre dos y tres horas disponibles al día para las cosas que entran muchas veces que son urgentes e importantes que si no les dejamos espacio no libre disponible por eso yo que me suelo dejar de tres a cinco y cuando me llega alguien y me dice Nacho ¿puedes hablar a las doce? y le digo mira a las doce no puedo que tengo un tema pero a las tres sí dejo tiempo disponible y si no me entra nada en ese momento ¿qué hago? directamente voy disparando a otros cuadrantes hay alguien ya que está escribiendo aquí voy a a ver voy a borrar los dibujos eso había alguien que si escribís podéis hacerlo si queréis se pone sobre la presentación para todos vamos adelante os traigo aquí un pequeño vídeo que vamos a ganar este tiempo os lo voy a contar lo que dice habla del vaso ¿verdad? es como como este vaso que estáis viendo aquí ¿verdad? os dejo ahí el link para los que queráis ver bien mucha gente dirá sí ya nos vas a contar lo de medio lleno medio vacío no 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 te voy a contar eso te voy a contar que si yo estoy con el brazo extendido ¿qué pasaría después de un minuto? oye pues tú pate que está pesando ¿eh? después de cinco minutos se me empieza a quedar el brazo dormido después de media hora ya lo tengo entumecido total si llevara una hora con el vaso mantenido recto el brazo no es mío y después de tres horas seguramente hasta se me ha caído el vaso señoras y señores ¿qué quiero comunicaros con esto? que no se trata de que pesa más o menos de si me lleno medio vacío que también es interesante sino de acuérdate de soltar el vaso ¿por qué? porque muchas veces estamos cogiendo muchos vasos en nuestra vida y muchos incluso de manera repetitiva durante mucho tiempo y es clave acordarnos de soltar determinados vasos y todo se hace falta para poder gestionar otras tareas a veces nos cargamos la mochila de cosas acuérdate de soltar es muy importante y hablando de comunicación os he dicho antes que íbamos a compartirlo esto es lo que antes os estaba mencionando somos cuerpo lenguaje y emoción tenemos que darnos cuenta que ese visual auditivo kinestésico que es como representamos en nuestra mente todo lo que está en el exterior nos va a ayudar de manera tremenda a nuestra comunicación con otros ¿por qué? yo soy experto también y doy clases de comunicación equipos de presentaciones en público estas cosas y lo tengo muy claro lo he comprobado numerosas veces se trata primero de mi cuerpo lenguaje y comunicación interno ¿estoy yo preparado con mi cuerpo? ¿bien? estoy incluso bien bien peinado ¿estoy bien? ¿sí? mi lenguaje ¿tengo preparada mi comunicación? todo lo que quiero mencionar tengo los elementos clave de mi presentación a mano todo lo que voy a usar ¿sí? y ahora además de las palabras que sería el lenguaje mi emoción ¿estoy bien? ¿estoy a tope? ¿qué he hecho yo antes de empezar la presentación? un auditante me he hecho una setecita de 20 minutos ¿para qué? para venir tranquilo enfocado y os digo estaba tan enfocado que 5 segundos antes de que sonara el despertador he hecho así he dicho debe estar acercándose la hora ¿por qué? porque el cuerpo si lo tienes bien enfocado en cuerpo lenguaje y emoción funciona como un reloj o acaso no te despiertas muchas veces un segundo como me ha pasado a mí hoy antes de que suene el despertador bien en comunicación empiezo por mí mi cuerpo lenguaje y emoción lo tengo bien enfocado internamente ¿sí? ¿estoy bien? me siento fuerte descansado lenguaje y ahora para ser un buen comunicador ¿qué hay que hacer? tener en cuenta el cuerpo lenguaje y emoción de otros precisamente porque os pedía yo la cámara que me ha dicho María que no puede ser para poder ver vuestros cuerpos para poder sentir vuestras emociones fíjate María María si nos estás escuchando el no verles que entiendo perfectamente lo que nos has dicho pero el no ver a las personas me quita la interacción del cuerpo y de la emoción de los otros puedo tener su lenguaje a través de lo escrito menos mal pero pierdo dos de mis tres ejes de percepción externa por eso un líder coach que hace primero gestiona su cuerpo lenguaje y emoción y ahora está muy atento a los cuerpos lenguaje y emoción de terceros ¿qué les transmite esto que estoy yo comunicando a sus cuerpos? muchas veces incluso yo en conferencias o en cursos hago un movimiento y cuando veo que las personas me igualan en ese movimiento digo estamos conectados hay rapor lo mismo con el lenguaje si veo que empiezan a utilizar el lenguaje que estamos hablando la velocidad de respuesta si veo que sonríen sus emociones estamos conectando seremos buenos comunicadores como resumen de esta parte si gestiono bien mi cuerpo lenguaje y emoción para ir bien enfocado en mis comunicaciones y a partir de ahí capto de mi público de mi audiencia de los asistentes de mi interlocutor de tu pareja su cuerpo lenguaje y emoción porque quizá su lenguaje está diciendo si, si me parece fenomenal y hay gente que dice a mi me ha dicho que es fenomenal que te está diciendo que no con su cuerpo y con sus emociones que importante por eso hay que reconocer estáis ahí marcando el cuerpo ¿verdad? bueno los tres subdominios son vitales por eso decía que esto se repite continuamente dentro de la comunicación hablamos de escucha activa ¿la escucha activa qué es? pues precisamente es estar atento a qué dicen cómo lo dicen y cómo se sienten las personas esto es la escucha activa se trata de escuchar en todo el entorno a mí y al otro es lo que quieren decir y cómo lo dicen porque muchas veces las personas están expresándose de una forma con su lenguaje pero con su cuerpo están diciendo otra cosa distinta me enfoco en ti y para eso yo tengo una frase que me funciona estupendo en la escucha activa me olvido de mí solo si te olvidas de ti puedes estar totalmente escuchando a otro a veces algunas parejas o personas es que no me escuchas ¿alguien le ha pasado? a mí sí a ver a quién te han dicho alguna vez es que no me escuchas a ver a ver bien ya sabe una persona que sí a ver a qué más le han dicho a mí no me escuchas sin duda ¿verdad? a ti también José Antonio claro y a mí y más de y más de varias veces los casados bien aprendizaje vamos a ver qué podemos hacer con esto se trata de ser muy generoso los casados dice todos los días Alberto Alberto generosidad poder me olvido de mí y estoy solo atento a tu cuerpo lenguaje y emoción dejándome yo en paz como decía antes y poniéndome en ti tener cuidado algunos porque sé que quien no haga esto a menudo puede ser que tu pareja te diga oye qué raro estás a ti te pasa algo porque a veces ese cambio tan potente de forma de escuchar lleva a que la otra persona se descoloca así que cuidado con esto aquí está un poco representado lo que estaba comentando ya se trata de la escucha activa no te aconsejo no te juzgo no discuto porque si yo estoy en mis pensamientos ya no te estoy escuchando en parte muchas veces estamos pensando lo que el otro dice para contestarle eso no es escucha activa puedes estar escuchando u oyendo yo os invito a practicar la escucha activa porque es generador de comunicación fluida de report vínculo de confianza que hace que la comunicación fluya y por eso es tan importante también la comunicación desde el cuerpo hemos dicho ya cinco veces cuerpo, lenguaje, emoción comunicación o verbal la comunicación del cuerpo a veces grita tanto lo que hago que no se escucha lo que digo es muy importante que tu cuerpo comunique alineado con tu lenguaje y con tu emoción y entonces incrementas tu poder de persuasión y de creación de confianza os recomiendo este libro de Flora Davis lo leí ahí con 18 o 20 años y me enamoro de este libro paso para ir porque tenemos ya vamos yendo hacia el final bien os dejo aquí un poco más de la escucha activa básicamente lo que estamos diciendo y quiero compartir con vosotros un concepto un día escribir un libro no vale copiarlo que se llama así escucha 361 así que no vale copiarlo os lo presto pero para ti escucha 361 que la escucha 361 es escuchar todo el entorno de las personas 360 todos los cuerpos lenguaje y emoción que estamos viendo de todas las personas por las que queramos ponernos en esta escucha y 361 es añadir el 1 que es el 1 escuchar mi propio cuerpo lenguaje y emoción la escucha activa tiene que empezar por uno mismo y por eso yo le llamaría uno más 360 realmente pero bueno todos hemos oído hablar de la escucha 360 escuchar en todo el entorno qué me dice el entorno pero escucharme a mí qué te dice tu cuerpo qué te dicen tus emociones está realmente como quieres estar no plan de acción de qué estamos hablando en esta transparencia quién me lo dice me ha compartido esperanza gracias por compartir tanto y aprendo mucho de vosotros lo mismo no es siempre perspectiva como lo mismo no es siempre lo mismo es muy buena esa Noelia los prejuicios de qué habilidad estamos hablando cada uno tiene una forma diferente que los dos tienen razón qué bueno convencer depende que estaríamos en el cambio de observador Florencia punto para ti empatía fantástico vamos a hablar aquí de la empatía y del cambio de observador de que muchas veces el líder coach tiene que tratar de hacer que el otro vea desde el otro prisma a eso se le llama un cambio de observador exacto Nuria justo de las circunstancias de cada uno y por eso es muy importante y en líder coach utilizamos herramientas que si alguien quiere compartir esta sesión que haremos bueno no es una sesión serán varias sesiones en total 10 horas ahí vamos a desarrollar herramientas de cambio de observador donde vais a poder practicarlo incluso entre vosotros pero la idea es que cambio de observador es yo miro desde otro prisma y pienso cuerpo lenguaje y emoción siento el cuerpo de otro el lenguaje de otro como habla otro la emoción del otro para tratar de entender cómo está el otro y desde ahí conectar y aprender cosas viendo ese otro prisma y esto tiene mucho que ver como estamos diciendo con la empatía que ¿qué es la empatía? es más allá seguramente si os pregunto ¿qué es empatía? me diríais pon ese lugar del otro bien está bien pero en Leader Coach vamos más allá se trata de tres ejes primero comprendo tu realidad segundo te hago ver que te comprendo lo que estás diciendo es decir el primero comprendo tu realidad ¿qué es? trato de preguntarte para entender qué te está pasando cuáles son tus circunstancias en el segundo punto trato de entenderte hago mi mejor esfuerzo por entender cómo te estás sintiendo muchas veces las personas dicen sí, sí tú dices eso tú quieres que empatice contigo pero empatiza tú conmigo ya no estoy siendo empático sí, sí yo te entiendo pero entiéndeme tú a mí ya no estoy siendo empático exacto dice por aquí una persona dice el hecho de que tenga razón no significa que yo esté equivocado qué bueno Curiel estupendo Antonio dice la alteridad me encantaría que nos lo contaras si tienes el micro que es la alteridad José Antonio saber por qué el otro y actuar teniendo en cuenta eso no quiere decir que voy a hacer lo que quieras no pero teniendo en cuenta esto que sé de ti y lo que me has dicho voy a tratar de hacer esto ahora quizá no pueda hacer lo que tú quieres trataré más adelante de y entonces ahí estoy empatizando no es dar la razón puedo estar en parte de acuerdo o no pero tú tienes tu derecho de tener tu razón y yo la mía y trataré de entenderte con ello y actuar en consecuencia bien como ya estamos acercándonos al final voy a parar un momento aquí para ir a la transparencia que quiero ahora mismo compartir hay bastante documentación que voy a por supuesto os haremos llegar ¿verdad María? y voy a ir yendo hacia la transparencia que ahora mismo quiero enfocar un segundito bien ya va una de las herramientas que utilizamos mucho en coaching es una que llamamos anclajes ¿qué es un anclaje? un anclaje es un gesto puede ser una palabra que te trae una determinada emoción y normalmente se suele producir con una acción que te despierta ese gesto por ejemplo como decía antes cuando yo gano al padel digo toma la emoción de ganar la alegría me lleva a hacer ese gesto es muy importante entender que el cerebro funciona en las dos direcciones cuando yo me siento de una determinada forma disparo como hemos visto antes mi cuerpo y mi lenguaje pero también funciona al revés por eso las flechas que había antes de cuerpo lenguaje y emoción de los tres subdominios que os he dicho esta transparencia es clave nos hace que yo puedo mover mi cuerpo de una determinada forma y traer mis emociones y mis recursos que disparo cuando gano por ejemplo al padel como es el caso que decía cuando yo apruebo un examen me acuerdo cuando estaba estudiando ingeniero llegaba a mi casa y además de que mi madre me abría la puerta con una sonrisa oreja a oreja y me daba un super abrazo yo lo que hacía era coger los apuntes y los ponía en el pasillo en el suelo y decía mamá por favor súbete ¿para qué? es una tontería mía para que pisara los apuntes madre se reina con esto la idea que es que ese era mi anclaje de haber aprobado un examen cuando lo aprobaba pisoteábamos un poquito con cariño porque siempre lo guardaba después los apuntes ¿qué hacía yo cuando quería aprobar un examen? me imaginaba que iba a llegar a casa que mi madre me iba a abrir la puerta de par en par que me iba a dar un abrazo y que íbamos a pisar los apuntes y ese anclaje mental ayudaba a que yo sacase mis mejores recursos se trata de visualizar y de disparar tus mejores recursos utilizando el cuerpo lenguaje y emoción por eso yo os invito a que escojáis un anclaje que puede ser un tic también como dice Curiel ese anclaje que te sirva para disparar lo que tú quieras por ejemplo cuando estás contento imagínate un gesto que haces cuando estoy contento digo que bien o ole haz mucho ese gesto y vendrá a ti las emociones y los recursos y las ideas la creatividad el ánimo y todo lo que conlleva cuando te sientes así insisto la emoción trae al cuerpo pero funciona en la otra dirección el cuerpo también puede traer a la emoción por eso es clave que elijáis anclajes del éxito de la tranquilidad yo cuando quiero estar tranquilo hago así cuando quiero estar muy centrado hago así me pongo la mano así para los que no me veis pongo la mano muy recta delante de mí como si fuese una línea boom delante de mí y hago este sonido es muy potente que tu anclaje tenga un cuerpo un sonido algo auditivo y también que te traiga la emoción esto se programa y como se programa visualizando y decir este quiero que sea mi anclaje del éxito toma o quiero que este sea mi anclaje de la tranquilidad o de estar centrado o de la alegría o de puedes coger anclajes incluso esto se puede compartir con los niños perfectamente son esos recursos como veis Nadal tiene un montón de anclajes cuando va a sacar y eso le ayuda a qué a estar juntos como una de las últimas ideas que vamos a ir compartiendo la curva de hostilidad esta es potentísima esta a mí me cambió la vida quiero compartirla porque precisamente sé que hay muchas personas que os puede venir muy bien para o ponerla a tu en práctica o compartir con otros se trata de entender que las personas empiezan por una fase racional en un momento en una conversación normal todos estamos tranquilos bueno, hablando de una forma normal pero puede haber algo que le dispara se llama fase de disparo la persona se vuelve agresiva pero esto ¿cómo haces esto? y empieza incluso a mover las manos aquí es el momento de escuchar escuchar y escuchar todo lo que digas o hagas puedes utilizar tu contra ¿hasta qué momento? hasta el momento de la fase de caída la persona empieza a caer aquí se suele empezar a hacer la víctima ¿es el momento de entrar en razón? ¿qué creéis? ¿que sí o que no? ¿ya podemos entrar a la fase de caída en razón? ¿qué opináis? no estamos en todo lo alto de la hostilidad es momento de simplemente darme cuenta muy bien darme cuenta de que empieza a caer la persona ¿cuándo? normalmente cuando empieza a hacerse la víctima encima yo pobrecillo estás haciéndote la víctima ya empiezas a caer esto puede seguir cayendo y poco a poco empezamos a decir algo sintonizador ¿es el momento de entrar en razón? aquí cuando ya estamos diciendo algo sintonizador poquitas cosas pero empezamos ¿empezamos a entrar en razón ya? ¿qué opináis? muy bien Daniel todavía no estamos todavía en una alta hostilidad todavía la persona está muy caliente todavía no poco a poco se empieza a enfriar ni siquiera este es el momento de entrar en razón porque todavía podría subir pero ya podemos empezar a tener una conversación claro yo te entiendo hombre sé que parece una faena claro que lo es fíjate y solo cuando la persona llega a un nivel de bueno pues nada oye que habrá que resolver esto que nos tenemos que poner manos a la obra ahí es el momento entonces de quizá moverle a otro sitio diferente para entrar en razón esto lo dejo desarrollado con todo lo que estaba comentando ¿vale? para que lo tengáis el contenido y podáis utilizarlo si queréis con estos equipos o con las personas cuando está en la fase de aceptación muy bueno muy bueno Daniel sí señor en la fase de solución en la fase de exacto cuando está con resentimiento o ves esa emoción ahí por todo lo alto escuchar es la clave todo lo que digas o hagas puede ser tu infarto o contra por cierto dicen los expertos en la curva de hostilidad que nadie puede estar más de entre 5 y 7 minutos en hostilidad ya sé que hay profesionales de esto pero en principio si no le echa más leña al fuego en teoría nadie puede estar en hostilidad más tiempo bien y como ideas finales ya para rematar el plan se podría confundir con una fase de resignación podría ser podría ser Florian sí señor bien traído ahí las palabras parafraseando muy bien como ideas finales plan de acción espero que os hayáis os hayáis llevado ideas y si no qué importante será que hagas una reunión contigo misma contigo mismo para ponerte ideas que te pueden venir bien en tu papel de líder coach de ti de otros en tu casa en tu trabajo con tus amigos con tus comunidades esta transparencia la tengo muchísimo cariño muchísimo cariño especial y tiene mucho que ver con algo que acabamos de comentar al principio de la sesión ¿qué es lo que más admiramos que hemos dicho antes? habéis dicho antes los valores habéis dicho antes la fuerza la alegría el humor la vitalidad normalmente lo que más admiramos no son los resultados por eso es muy importante y en coaching lo trabajamos las distinciones víctima protagonista juicios y hechos objetivo resultado sinceridad sin suicidio lo que más admiramos normalmente que es cómo se llega a ellos Blanca creo que has dado de lleno lo que más admiramos es la forma de comportarse en el camino gracias Álvaro a mi hermano por compartir esto conmigo y es la forma es el cómo cada día damos cada paso cómo cada día sacamos lo mejor de nosotros mismos cómo nos sorprendemos a nosotros mismos y a otros y por eso quiero compartir que la llave la hemos visto ya es esta como idea final que se nos quede muy clara la clave está en tu actitud la actitud que viene por debajo directamente programada por tu lenguaje ¿qué lenguaje? un lenguaje positivo y productivo y si te ves que no estás siendo suficientemente positivo gira tu lenguaje para hablar con palabras positivas bueno es que hay personas que empiezan las frases diciendo no por favor ¿cómo que no? no puedes empezar una frase diciendo no no digo que digas sí pero empezar diciendo no directamente no, si tienes razón entonces porque dices no escúchate la gran clave y la llave está en escucharte escúchate qué te estás diciendo y si eso que te estás diciendo te ayuda si son las palabras positivas que te llevan a sacar lo mejor de ti y de otros pregúntate esto lo que estoy haciendo me ayuda me acerca el lenguaje genial Lola es creador de realidades a él López que me parece que es Ernesto os voy a sugerir que si no puedes ver el final lo veas en diferido porque voy a poner un vídeo para finalizar que creo que os va a gustar mucho os súper recomiendo que lo veáis te invito a parar reflexionar y ver este vídeo conmigo para ya acabar conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y camina, mirando siempre